Ipe ma ye ye, ipe ime el oro Ipe, ipe ma ye ye, ipe ma ye je Ipe ma ye je Llámeme al 9-11 por tu madre Oye ven acá pero mi ajabo Carnitín ven acá que el 9-11 ve que mi ajabo Estoy haciendo un sarayenge que la cosa no está buena ¡No me rompe el coco! ¡No! ¡No! ¡Pero hay que robarlo! ¡Ya viene acá que hay que robar el coco! ¡Oyeme! ¡Enciéndeme la luz por tu vida! ¡Enciéndeme la luz! ¡Enciéndeme la luz! ¡Hija, hija! ¡Yo veí una oscuridad así! ¡Ahijado! ¡Déjeme decirle algo! Me enteré por otros peluqueros de otras peluquerías que lo quieren tumbar a usted del caballo para que usted sepa. ¡Esto es así! ¡Ay, ay! ¡A mí no me ha puesto un par de caballos! ¡Yo voy al caballo! ¿Tú sabes por qué no me ha puesto un par de caballos? Porque yo no monto mi bicicleta. ¿A mí no me ha puesto un par de caballos? Mi hija, tú no crees en nada, pero tienes que creer. Me han contado unos cuantos muertecitos. Bueno, que se hacen los muertos para ver el entierro que te hacen. Yo conozco a uno de esos muertitos. Ella conoce. ¿Qué es lo que le han contado? Me contaron que te quieren botar de esta peluquería y tú sabes que tu madrina no lo va a permitir. ¡Lo siento, mi amor! ¡Lo siento, mi amor! ¡Por eso, mi ahijado, por eso hay que poner aquí una prenda india para que topan esto, para que... ¡Ay! ¡Está bien cansado, mi ahijado, para que tú lo sepas! ¡Que yo lo conozco de atrás! ¿Pero cómo una prenda india? ¡Que es lo que no entiendo yo! ¡Tenemos que traer un...! ¿Y qué tiene esta prenda india? ¡Ay! Bueno, le vamos a echar jicotea. ¡Jicotea! ¡Un venao! ¡Un venao! ¡Dos gallos! ¡Dos gallinas prietas! ¡Sí! ¡Un avestruz! ¡No, esta bruja! ¿Por qué no le ponen una maquinita de esas en la que se le echan moneda para que sean los mikosukis y ya? ¿Por qué no es más grande el mundo lo que está poniendo? ¡Ay, mi ahijado! ¡Esto merece una discoteca! ¡Ya! 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 ¡Usted aprovecha esto! ¡Es que es para darme unos cuerdazos a mí! ¡Es lo más grande del mundo! ¡Para cobrarte las veces que me dices mi hija, cabrón! ¡Somos muy todos! ¡Bien! Lo más importante que quiero preguntar es, ¿ha resuelto algún artista? ¡Ay, sí, patrón! Eso mismo lo quería decir. ¿Quién? Y ya contacté a un grupo que se llama Tenantenga. ¿Tenantenga? Tengo. Pero ellos son muy populares. Hicieron... Hicieron una canción que se llama Apapáchame la Pechuga. ¿Apapáchame la Pechuga? Apapáchame la Pechuga. Apapáchame la Pechuga. Apapáchame la Pechuga. ¿Y ellos vienen hoy? ¡Pues claro! ¡Oye! ¡Me dice que cuando termine su compromiso! ¡Se seguía acá con nuestro... ¡Déjame cuidar! ¡Eso es mentira! ¡Va a dar caso a esta mujer de aquí! Siempre está diciendo mentira. ¿Qué te pasa? Todo un tanto lo estoy diciendo. Cierra eso. O sea, eso se puede confundir con muchas cosas. ¡Tú te callas! Porque tú lo confundes. Siempre está con ventajita por ahí. ¡Déjame preguntarte! Eso es mentira. Yo te voy a atraer de verdad a ti, a los artistas famosos, a la gente... ¡Bum! Que rompen el baño. ¿A quién tiene? Tengo, por ejemplo, se te va a virar la boca cuando tú veas que entre por esa puerta el Davide. ¿Quién? Davide. ¿Davide? ¿Por qué no te callas, niña? Niña, por favor. ¡David! ¡David! ¡Te lo dije que la brujería funciona! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! David ¿Tú? ¡El sueño de mi vida! ¡Ay, eso! ¡Ay, eso! ¡Este dinero, Pedida! ¡Oy, mura, no! ¡Recúnalo atrás! ¡Que habla de acuerdo así, digo! ¡Mura, mura, 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 mura! ¡Ahhh, Schlip! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a tu casa! ¡Bienvenido a tu lugar! ¡Bienvenido a este estilo! Si lo pate... ¡es que cuando he dicho... ¡David! ¡Oh! ¡H wingada! ¡H wingada! ¡H wingada! ¡H wingada! ¡H wingada! ¡H wingada! ¡Ay, Rubén, qué bonito que te quedan estos pelos. ¡Oye, tío! ¡Oye, tío! ¡Qué reticón! ¡Es más para... ¡Oye, chicas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, mi amor! ¿Qué es eso? ¡Rompa limpio! ¡Rompa limpio! ¡Rompa limpio! ¡Perdona! ¡Rompa limpio! ¡Rompa limpio! ¡Oye, yo juro! ¿Se te cae el aparato? No, el aparato mío no se cae. A ver, mi alzado. Tú eres tremendón. ¿Por qué? Tú eres más pesado. ¿Por qué pesado? ¿Es verdad que tú chocaste hoy con un indio? ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Un indio que te dio por atrás? ¡Oye, tú eres malísimo! Yo soy malísimo. Tú lo sabes. Tú sabes que soy malísimo. Sí, pero es seguro que se va encargando todo eso. Déjame hacerte una pregunta. ¡Sin tocar! ¡Oye! ¡Sin tocar! ¡Si tocaste con un indio, aquí tienen la tribu! ¡Oye! ¡Ya! ¡Que me voy a acomplejar tu sangre! ¡Ya! 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 ¿Qué tú trajiste hoy en el camión? Hoy lo que traje fue popo. ¡No! ¡Este no te pongas aquí! ¡No te pongas aquí! ¡No te pongas aquí! ¡No te pongas aquí! ¡No! ¡Oye! ¡Nina! ¡A esta peluquería viene Héctor Schuber! ¡Y yo no me voy a meter en ese negocio! ¡Oye! ¡Pero el popo es por aquí! ¡No! ¡Pero el popo es por aquí! ¡Oye! 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 Lo tengo clarito. Lo tengo mediano y lo tengo tostadito. ¡Ah! ¡En tostadito! ¡Yo me acuerdo de tostadito! ¡En la época mía el tostadito era lo más grande del mundo! ¡Mira! ¡También lo tengo de colorete! ¿De colorete? Lo tengo de tostadito. Lo tengo en crema, lo tengo en creyón y hasta masbellines para las pestañas. ¿Pero en qué año ya me retiré de eso que yo no conocí? ¡Hay uno que le dicen colorete! ¡Y masbellines! ¡Masbellines! ¡Para las pestañas te las pones así de tamaño! ¡No! ¡No! ¡Yo no sabía de eso! ¡No! 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 Para el hinchinato, importado. ¡O sea, ahora sí lo voy a entender de razones! ¡No voy a tener piedad! ¡No voy a tocarme el corazón y le voy a cerrar el tuburio este! ¡Ay no! ¡Por expender artículos de dudosa procedencia! ¡¿Qué?! ¡Vendiendo polvos! ¡Oiga, sí! ¡A ver! Espérate un momentito. Espérate un momentito. No te desgracies. ¡Ya me de la ciego este borrón! ¡No te desgracies! ¡Qué hora haces tú tú?! ¡Contrólate! ¡Lo respeto! ¡Contrólate! Tú no te puedes desgraciar. Tú no me esperas los hombres. Oye, hay que volar contigo. Te pegué el alto acero. ¿Qué cosa es eso de estar expendiendo polvo? Que yo estoy vendiendo maquillaje chino. Y esto es una peluquería. Aquí se puede vender maquillaje. ¡Controlate, mi amor! ¡Controlate! Yo te conozco porque tú eres tremendo. Y entre hombres se van a sacar el corazón porque ustedes son terribles. Yo lo vi una vez bajado con una pestaña y le cortó la cara a otro. ¡Eres terribles! ¡No, no, no! ¡No, no! A mí me da lo mismo. Lo que sí le puedo poner es una multa por estar vendiendo cosméticos también traídos de China en una peluquería que debe dedicarse al... ¡Le cierro la peluquería! ¡No! ¡Eh! ¡Que la cierre! ¡Que la cierre! ¡Que no! ¡Que la cierre! ¡Que la cierre! Si lo que te nace de tu corazón en este momento es cerrarla... ¡Ciérrala! ¡Ciérrala! Si lo que tú quieres es de verdad desgraciar un negocio el cual hoy va a ser tocado por la mano divina de ese muchacho que... que el mundo ama. ¡Mira! ¡Close! 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 Y no importa, no importa porque aunque yo trabaje, aunque yo me rompa la vida, tú lo único que dices es que yo especulo! ¡Sí! ¡Especulo! ¡Sie! ¡No importa! ¡Ese es raro! ¡Puérame! ¡Ese es raro! ¡Ese es raro! ¡Ya! ¡Otra multa por no venir al ensayo! ¡No! ¡Si abajo cerréan las sierras! ¡Y cuando! ¡Y cuando! ¡Y cuando! ¡Y cuando! ¡Y cuando! Por esa puerta, entre David, que vea que esto está cerrado, que se vea así y que diga, uy, se la cerraron, ¿por qué? Porque la cerraste tú, porque fuiste tú, porque tú, y tú, y tú. ¿Pero qué, David? ¿David? Espérate. ¿David? ¡Cierra! ¿El que ha viajado el mundo? Ese. ¿El que ha puesto a bailar al mundo entero? ¡Ese! Pero si yo siempre he soñado con ir a donde está David. No, no, guayas la planilla, dámela y dime que no la va a cerrar. Dámela ahora, pero fíjala. Yo te lo preso. Guárdala. Yo te conozco y después se te olvides. Alistín, yo siempre he soñado en pararme en un escenario con David y cantar eso que dice... Burlería, burlería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. BULLERÍA, BULLERÍA, ADENTRO DEL ALMA MÍA, Y NO SE LA CIERRO, Y NO SE LA CIERRO, Y NO SE LA CIERRO, Y TAMBÉN ESTO, UAH, Y OLVIDA, Y CUALQUIER MOMENTO ENTRA DAVID POR AHÍ, CON ESOS RUNOS ASÍ, QUE ÉL VENGA Y TE DIGA, WAU, VINISTE, ¿CÓMO ESTÁ LA CONTA? ME LO HA DESTRUIDO EL SOL DE MARBELLA, ME LO HA DESTRUIDO EL SOL DE MARBELLA, ME LO HA DESTRUIDO EL SOL DE MARBELLA, YO TE VÍ A TI EN LA TELEVISIÓN, MUCHACHO MUY BONITO, AHORA TE DIO POR PONERTE OSCURO, BUENO ESTÁ BIEN, TE QUITASTE LOS RULOS, ESTÁ BIEN, ESPERATE UN SEGUNDO, PERO HABLA ALGO PARA OIR TU ACENTO, QUE ES LO QUE A MÍ ME GUSTA, EL ACENTO ESPAÑOL TUYO, QUÉ TALTIO, ¿ ESTÁ? ¡HEY, EY, EY! ¡QUÉ ES DABID! ¡QUÉ BOLÁ ANDERSON! QUÉ BOLÁ ANDERSON, ¿Y COMO ESTÁ? QUÉ BOLÁ ANDERSON, ¿Y COMO ESTÁ? QUÉ BOLÁ ANDERSON, ¿Y COMO ESTÁM? NO ES DABID MI FAMILI, NO, ELLA DE BICALSADO NINJA LE VAS ACHARÁ EL GABANERO ¡PENO ESTO ES UN HORROR! ELLOS ESTAN EN LA CASA DEL HORROR HOY, ¿QUÉ PASA? Es cierto, él es la vi calzado y está en la casa del horror. Yo sé lo que me vas a decir. Me vas a decir que es una estafa y que vas a cerrar la peluquería. Es una estafa y desierra la peluquería. ¡No! Ella tiene el papel y él es la vi calzado. Ya, ya, ya no enseñé en pantalla. Ok, y nosotros todos vamos a gozar con aquello de... Cuéntame... Cuéntame... Me has conocido la felicidad.